Y seguimos con la música, y seguimos con las sorpresas, y seguimos con la madrina del primer programa, Vicky. Y ole, ole, que vuelve. ¡Ay, que vuelve! Aquí estamos. Vuelve ese grupo mítico de los 80 con el que todos hemos bailado, ¿verdad? ¿Quién no ha bailado alguna vez Soldados del Amor, amigos? Pues todos. Bueno, yo estoy eufórica, es verdad, porque estoy de estreno, porque estoy entre amigos, porque tengo el mejor equipo y porque tengo la mejor madrina. Y ole, ole, vuelve. Esto sí que es un notición. Bueno, que no me enrollo más, que si no luego me riñen. Pero luego me prometes que vas a charlar conmigo, que tenemos muchas cosas de las que hablar. Te lo prometo. ¿Sí? ¿Estáis preparados para mover el cuerpo? Seguimos con la música, y seguimos con ole, ole, y Soldados del Amor. Hey, únete a mi ritmo. El ritmo del amor. Tú y yo, soldados sin batallar, soldados sin batallar. Los dos, manteniendo guardia, manteniendo guardia, y yo, protegiéndonos, protegiéndonos. Los dos, soldados sin batallar, soldados sin batallar. Los dos, soldados del amor, soldados del amor. Cosas pasan en este juego, una partida perdida. No sé cuánto tiempo pasaré sin ti, sin el poder que me das a mí. Sí, entre nosotros. Entre nosotros no hay guerra ahora, vivimos al ritmo de un mismo tambor. Y yo, soldados sin batallar, soldados sin batallar. Los dos, manteniendo guardia, manteniendo guardia, y yo, protegiéndonos, protegiéndonos. Los dos, soldados del amor, soldados del amor. Miras lejos y luego piensas sobre las cosas que tienes. Cuerdas flojas, eso es la vida, nos pasa siempre, nos pasa siempre. No debemos tratar de explicar, lo que se va, nunca volverá. Entre nosotros no hay guerra ahora, vivimos al ritmo de un mismo tambor. Y yo, soldados sin batallar, soldados sin batallar. Los dos, manteniendo guardia, manteniendo guardia, y yo, protegiéndonos, protegiéndonos. Los dos, soldados del amor, soldados, soldados. Yo más fuerte, tú más fuerte, 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 todos juntos. Yo más fuerte, tú más fuerte, 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 todo el mundo. Únete a mi ritmo, el ritmo del amor, del amor. Únete a mi ritmo, el ritmo del amor, del amor. Soldados, somos soldados del amor. Soldados, somos soldados del amor. Somos soldados del amor. Soldados sin batallar, soldados sin batallar. Los dos, manteniendo guardia, manteniendo guardia, manteniendo guardia. Y yo, protegiéndonos, protegiéndonos, protegiéndonos. Y yo, protegiéndonos, los dos, soldados, soldados del amor. Soldados, soldados del amor. Soldados, soldados sin batallar, soldados, soldados sin batallar. Del amor. Soldados, manteniendo guardia. Del amor. Soldados, soldados sin batallar. ¡IXO, EXO, EXO! ¡IXO, EXO! ¡IXO, EXO! ¡IXO, EXO! ¡IXO, EXO! ¡IXO, EXO! Bueno, que estamos encantadísimos. Pero Vicky, me encantaría que te vinieras aquí un ratito conmigo. ¡Gracias! ¡Me escapo! Y así te tomas un respiro. ¡Ay, sí! Aquí, 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 aquí estamos aquí en plan íntimo. Bueno, que no se escucha nadie. ¿Cómo ha sido esto de volver con Ole Ole? Mira, ha sido, es que no sé, es muy difícil de explicar porque ha pasado mucho tiempo, pero en el momento que nos subimos al escenario una vez más, te prometo, Alicia, que es como si no hubiera pasado el tiempo. Fíjate. La magia no se calcula, no se planea. Puede haber mil estrategias, pero cuando la magia existe, existe. Y para mí, Ole Ole tiene magia. Hombre, hombre. Tiene magia. Vamos a ver, no nos olvidemos que Ole Ole fue uno de los grupos pioneros de los 80, de la movida, que tú rompiste barrera, que te convertiste en un icono. Porque entonces incluso en ese momento era cuando las mujeres se plantaron y dijeron, aquí estamos. ¿Qué pasó? Empezaron, bueno, empezó Mecano, empezaron las chicas de grupo. Entonces eran de repente las chicas lideradas, ¿no? Se volvió, la música se volvió matriarcal de alguna forma, ¿no? Sí. Y bueno, hubo un montón de grupos y todos esos grupos hubo unos que tuvieron más éxito, menos éxito, salieron muchos de Valencia. Pero Ole Ole, pues poquito a poco, además nosotros yo creo que estábamos tan centrados en lo que estábamos viviendo y cómo lo estábamos viviendo. Y fuimos número uno en Italia, las imágenes que hay de nosotros en Italia, que no nos damos cuenta realmente de cómo eso estaba afectando a la gente, ¿no? Y lo hemos visto incluso ahora, después de tantos años, el ver que nos volvimos a subir a un escenario como nos hemos hecho yo de Slava. Y la gente, y además todas las generaciones, son divertidas que ves gente, chicos de 11 años y que están cantando las canciones todas, todas. Es que los papás se las ponemos. Exacto, han ido dado a Ole Ole. Claro, es verdad, es verdad, pero es música. Es que vosotros además conseguisteis, habéis conseguido hacer una música que no ha pasado de moda, que todavía se siguen cantando grandes éxitos de Ole Ole. Sí, sí, sí. Y yo creo que por eso ha sido tan grande la acogida. Yo creo que sí, es una fiesta. Además tengo que decir una cosa, perdona, que hoy en el escenario Ole Ole somos Marcelo Montesano, Gustavo Montesano, Miguel Estechello. Y hoy ha faltado Marcelo, no ha podido estar con nosotros, porque está en Argentina una cuestión un poco urgente que le surgió. Le hubiera encantado estar aquí, de hecho está muy pendiente de esta actuación. Bueno, pues entonces os voy a tener que invitar otro día cuando esté Marcelo. Bueno, ay, bueno, si insistes. Ay, qué bien me ha salido esto, de verdad. Me ha salido. Oye, Vicky, ¿había tanta rivalidad, como se dice, en el momento de la movida entre las mujeres de los grupos? No había ninguna. Mira, es una pregunta que me ha hecho mucha gente y no había ninguna. Nos reuníamos todos en sitios como Rocola, como Pachá, o sea, y todos de repente éramos conscientes de que éramos parte de un todo, que era la cultura, era el movimiento musical enorme y nos ayudábamos un montón. O sea, estaban Danza Invisible, Nacha Pop, Tino Casal, Bueno, Mecano, Hombres G, de hecho con Hombres G vamos ahora a un concierto el día 13 de mayo, que va a ser alucinante. ¿Dónde? Pues ese... ¿Va a seguirte? Pues sí, sí, sí. Ay, Dios mío, es en La Rioja. Dios mío, no lo sé. No lo tengo ahora mismo, pero bueno, si lo ves, en nuestras páginas lo tenemos, que tenemos un cacao. Pero bueno, es en La Rioja el 13 de mayo, con Hombres G, y eso va a ser también un momento muy bonito. Entonces, todos estábamos juntos, o sea, realmente había como una sensación de comunidad, no había rivalidad. Y a lo mejor es porque el mercado era un mercado muy rico, era un mercado donde todos teníamos nuestro lugar. A lo mejor ahora hay más rivalidad porque es más difícil que cada uno encuentre el lugar, ¿no? Pero yo creo que en la música no debe haber nunca rivalidad, porque ese enriquecimiento y le estamos dando a nuestro público realmente opciones para que puedan, bueno, pues escuchar todo tipo de música. Bueno, hay un amigo tuyo que esta noche quiere decirte algo. Te pregunté si te gustaban las sorpresas, me dijiste que sí. Que sí, pero que no estaba preparada, he dicho. Pero bueno, si es amigo mío. ¿Quieres verlo? Yo sí. Pues venga, lo vemos. A ver. Hoy. Hola amigos, ¿qué tal? Creo que contáis con Vicky Larra en vuestro programa, tenéis la gran suerte de que esté allí con vosotros y la estáis haciendo, rindiendo un pequeño homenaje, lo cual me parece estupendo y me sumo. Siempre me he parecido una mujer con mucha garra, con mucha fuerza, muy carismática, con una gran voz, un gran cuerpo, todavía hay que decirlo, de una gran belleza. he sido muy admirador de ella y encima he tenido la gran suerte de conocerla en persona y no me he defraudado. Muchas veces la gente a la que admira, los mitos, luego los conoces en persona y dices, qué triste, pero no. Vicky me ha parecido un ser humano maravilloso. Me invitó a hacer un dueto en un disco, el nuevo disco de Olé Olé, donde hice con ella el tema Dame y ahí lo di todo. Así que solo puedo decir eso, que estoy muy feliz de haber conocido personalmente a Vicky y de, bueno, la siento como una amiga. Ella diría, pues hombre, no te pases, pero yo es que soy así, muy amiguetil. Así que un beso muy fuerte y un saludo a todos. Ay, cómo es. Bueno, bueno, bueno. Cómo quiero yo a ese hombre. Cómo quiero yo a ese hombre, de verdad. O sea, nos conocimos, yo siempre le he admirado. Me parece además un hombre que todo lo que hace lo hace bien, todo. Y cuando yo estaba en Tu cara me suena, nos toca hacer un dueto. Fue el último. Yo hacía de Natalie Cole y el de Daz King Cole. Nada fácil. Desde entonces le llamo Papito. Entonces él es mi papito. Porque la hizo Daz King Cole y yo su hija. Entonces, y cuando hicimos lo de efectivamente, lo de los duetos, le dije, tienes que hacer el Dame. Porque además el Dame es una canción tan divertida, tan bronca, tan él. O sea, tan él. Y dice, la voy a destrozar. No, no la vas a destrozar para nada. Y de hecho es que la ha abordado. Y, bueno, tengo una gran admiración. Lo que voy a decir es Santiago Segura. Pero todo lo grande que es como profesional, que ya es grande, pues es muchísimo más grande a nivel humano. Mucho más grande. Bueno, y en el mejor de los momentos de tu vida profesional en Ole Ole, tú decides poner Tururu, Tierra de por medio. No obstante, cuidadito, sacaste tres exitazos y tres álbumes que funcionaron. Bueno, yo es que compraba un samurái y moría. También tengo que decirlo. Sí. Y te fuiste, cruzaste el charco, te fuiste a Miami. ¿Cuántos años has estado allí? Pues desde el 92. Madre mía. Mucho tiempo. Y allí has seguido como artista, como presentadora. Sí, televisión. ¿Qué más cosas has hecho allí? Madre. Ah. Madre. Es una de las producciones más grandes que he tenido. Que eso es para siempre, además. Que eso es para toda la vida. Además, es una producción que no sea madre, madre de dos niñas absolutamente maravillosas que están ahora aquí, en Madrid, conmigo. Estoy feliz. Y, bueno, hice muchísima televisión en Estados Unidos. Es lo que me has hecho. Bueno, pues, mira, ahora me siento un poco como mi compañera Isabel. A ver. Tengo una carta para ti. Oye. ¿Una carta para ti? No, para ti. Para ti. Para mí, no. Para ti. ¿Para mí? Para ti, para ti. Es para ti. Bueno. A ver. Ay, me encanta este programa, ¿eh? Voy a venir todos los días. Pues yo encanta. Los domingos. Todos los días que tenéis aquí. Los domingos, los domingos. Todos los días que tengáis programa. Los domingos. Se sobreentiende. Sí, 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 sí. A ver, a ver, a ver. A ver. Ay, por favor. Ay, por favor, qué. Ay, de mis niñas. No sé, no sé si. Ah, espera, tienes ahí. No sé si se puede compartir. Bueno, ya la hemos compartido. Sí, claro que ya la estamos compartiendo. Bueno, ellas, es que mis niñas hablan en inglés. Y aunque están en el Instituto San Isidro, todavía no se están hablando. Hablan como guiris, todavía. ¿Y qué es lo que te dicen? Dicen, qué bonito. Estoy tan roquillosa de ellas. Mira, menuda producción. Me salió aquí. De Olivia y Sofía a nuestra adorada madre, en Loving Mother. Dice, gracias por ser como eres. Bondadosa, comprensiva, cariñosa y talentosa. Y una persona que escucha muy bien. Te queremos mucho, tus niñas, Olivia y Sofía. Ese sí que ha sido tu gran éxito. La verdad es que sí. Ay, que te me emociona. Sí, hombre, como me va a emocionar porque, imagínate, los niños son todo y además yo creo que la mejor forma de criarlos es con el ejemplo. Y cuando veo estas cosas quiere decir que algo bueno tengo que haber hecho, ¿no? Algún buen ejemplo. Muy bonito, gracias. Gracias. Gracias a ti. Gracias a ti. Siempre. Siempre. Esto lo enmarco. Siempre. Bueno, Vicky, que te voy a tomar la palabra. Te espero por aquí. Aquí estaré. Feliz de la vida. Yo estoy feliz. Te lo he dicho, te lo he dicho fuera del plató. Te lo vuelvo a reiterar. El equipo del programa está feliz con que hayas estado aquí. Y creo que lo comparte todo el público de Castilla-La Mancha donde se te quiere. Espero veros a todos con Ole Ola encima de un escenario bailando, pasándolo bien y sobre todo sintiendo la vida. Sintiendo la vida. Te queremos, Vicky. Enhorabuena por el programa. Hasta siempre. Gracias.